Siento que me enamoré ya estando enamorada Y te sonríes, no sé por qué no entiendes nada Con eso no basta Siento que va creciendo mi amor por ti todos los días Y no sabría explicarte por qué cosas de la vida Por eso mi sonrisa Siento que me debilito y tú te vas haciendo fuerte Porque no sabría qué fuera a ser si fuera no tenerte Esta cobardía Siento que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni robo, ni libertad Siento que mis ojos pararían de brillar Siento 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 Que me pierdo poco a poco en tu aliento Y contigo quisiera que el tiempo pase muy lento Sin arrepentimiento Siento Que no me cabe el amor que tengo para darte Y no me hables del deseo Ese sí es gigante Dime cómo lo hace Siento Siento Que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni robo, ni libertad Siento que mis ojos pararían de brillar Siento 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 que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni robo, ni libertad Siento Siento Que mis ojos pararían de brillar Siento 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 Que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni robo, ni libertad Siento Que mis ojos pararían de brillar Siento 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 Que se me va el aire cuando tú no estás No tengo ni patria, ni robo, ni libertad Siento Que mis ojos pararían de brillar Siento 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 y si yo nos fuimos es la realidad no te lo dije